este como pueden ver empezamos otro vídeo y este saludito verdad para migrael creo que ha puesto miguel no es como madre que dice así sometido o lo que pasa es que le encantan los comentarios ahí entonces vamos a que yo le responde esta falta le hace cuando yo no le respondo saluditos saluditos a mata también alex ayala juan portillo este mirna ruano para la mini este hay un montón un montón montones para sergio este que están hablando ustedes qué qué pasó ustedes no sienten como que han dado como un poco aburridones bien es que hoy no está el día no es cuando es que así como está el sol también como que uno lo pone medio dundito medio medio dundito también lo pone uno así como está este solezo termina ni una nube está limpio limpio y un vapor que se viene perro también quizás eso lo pone uno medio pendejo la mirada hacia arriba y un amor vivir como después ya la que ella lo como es movilidad movilidad de una movilidad nula y una movilidad nula y es todo lo que se puede ver si por qué para contar este asiento y salen a sacar y holanda y naranja van al centro de votación siempre 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 y San Antonio abajo y a vos donde te toca a José aquí San Antonio abajo y a vos donde te toca ayer el patalillo en el padrón donde le toca a sandra de ríos y donde siempre lo toca a uno ahí siempre donde ha ido las veces anteriores y ahí siempre le tocaba donde ha ido las veces anteriores le toca siempre aunque aquí hay una ayuda hay unas personas ese día de las votaciones ya de tarde hay gente que quiere votar y también viajesitos viajes y conectemos con el encargado de viajes y nosotros se llena para para hacer se llenan los centros de votación en la mañana temprano y en la tarde ya cuando va a terminar la ya cuando van a cerrar a mediodía está solo también hay otra gente cabal viajecito mire yo hiciera viaje pero no tengo licencia y el hielo no le conviene ese día hay muchos policías tal vez hay un policía que está apoyando otro partido de la quita presidente 5 24 454 alcalde 3 al de alcalde 3 yo tampoco primera vez si es que puede cuantos años tiene usted no honestamente 20 pues si si ya puede porque recién sacado el tío bien se puede bien se puede no padece si se puede yo no padecí cuando nomás saqué el tío y que en ese tiempo iba a haber votación ajá para el próximo aparecen yo la primera vez que voté tenía que los alcaldes unos 3 o 4 meses y fue votar si es parecido ahí ahí está la cara mía y depende de la actualización que le hagan quizás pero como se pone bueno es actualizar eso el bui ahora si vamos a aparecer porque no aparecí porque no aparecí porque no aparecí Juan se habla de burlisto y ya estáis buscando a donde nos van a tocar porque mi hermano conozco al bui cuando me voté no pudo votar porque no aparecí tal vez no aparecí allí aparecí en otro lado porque eso es lo que tiene que decir porque no aparecí aquí si porque yo voy a ir a Antonio abajo y como si no vamos a aparecer allá una vez que el maestro viene aquí voy a votar con la señora que viene que la maestra tocara a Antonio abajo y el maestro tocara allá al narajo y se fueron a votar cada quien se fue con el maestro y se fue allá que pasó pues con el maestro que cada quien se fue le tocaba aquí y al señor allá y se fueron a votar y cuando el maestro se fue allá y sacó el duit el de ella llevaba ay dios y la maestra sacó el duit de ella ay no ay dios joder igual yo lo había pasado me ayudan a hacer rompida en Caradunia fui y dejé el carro allá en el parqueo y me fui para el banco que iba a sacar un pito que habían mandado y yo como casi no me gustan de cartera entonces vine yo y saqué según yo el duit y saqué y como el duit y la licencia cosas parecen y me dios y me dios la licencia y me dios la gran fila como un duit de la fila jajaja este chefe y ya cuando estaba adentro vi que la licencia era y yo le voy a preguntar a la maestra como ahí está el número duit y le dios la licencia y me dios que no ando duit y no cojo la licencia y yo le dios la licencia y una letra no le está bien en el nombre cuando se lo pusieron y a veces en los bancos unas filas el problema de esas es en el western ah que en el western si le preguntan hasta de que trabaja en el de fomento nunca hay ahí no ha tenido problema nunca he ido nunca he ido las han pagado por todos los bancos en el de fomento no le van preguntando nada solo que quien se lo manda y que quede suyo eso es todo y que cuanto es obviamente para ver que coincidan las cantidades no hay más si le preguntan a uno de que lo va a gastar ah si a la encuesta le preguntan a esa babasada ¿por qué le preguntan a vos? por la vez parranda donde la fufa donde la fufa un negocio a 25 horas le preguntó a la maestra que le preguntan y va a ser mal y ver no a alguien le ha dicho venga le ha dicho me va a decir mal pero secretos me dedicaba y tal pues si agente ahí si cuesta no según le preguntan a uno porque para algo malo pero diga usted quien va a hacer el azurumbado un ejemplo usted lo quiere como para para comprar algo que se meta en el pecho y te diga a vos miren que lo va a gastar para comprar pues si hay usted para comprar pues si ni que fuera tan dundo uno voy a dejar una sillita porque necesito sentarme yo también para mandar para mandarle a la bicha en tiktok diga usted en la pantalla ajá no siempre me pregunta a veces cuando voy me dice para que lo voy a ocupar para trabajo le digo de que de agricultura o construccion construccion le digo pues si la casa está y la construccion me dice suya o de la que está de que le he mandado el dinero todos me preguntan a mi le digo a mi le digo a mi le digo y yo como no sabía ni madres en construccion le digo como es lo mas comun allá bueno la mayoria de de gente que trabaja así si porque yo cuando me preguntan que para que lo voy a ocupar yo le digo y después me pongo a la constructora lo preguntan no porque ellos quieran y no porque son reglas que le ponen ahí igual que en la caja de crédito ahorita le están preguntando si usted vayan de meme a sacar le preguntan un montón de babosas también por lo mismo que políticas del banco dicen no es porque ellos quieran saber dicen una vez me mandaron un dinero a mi no me acuerdo para que les pido esto para que un terreno iban a comprar y me mandaron el dinero y cuando me llamaron que lo fueran a sacar me dijeron si te preguntan me dijeron de que color es la casa voy a decirles que blanca porque es que si le hicieron allá también que es como una clave porque no sé porque como era bastante dinero entonces quizás como que tenían desconfian que alguien más fuera a sacar más bello que a nombre de uno pues si es por huevo y te preguntaron y te preguntaron no te preguntaron yo dije que blanca le dije a la mujer blanca ¿qué es? no se va blanca a ustedes si no se por qué será la casa pero si esas son claves por eso que usted dice quizás porque no se alguna estafilla que pueden hacer y como hay mara que está bien con eso de que hay hackers y toda babosada le pueden gobernar pistellín le cambian todas y esto es bien complicado los bancos una vez a un bicho le mandaron un pisto un amigo le mandó dinero y le preguntaron si que siquiera el hombre de los amigos y le preguntaron de que siquiera el señor de saber algo quizás tenía pues si pienso yo en los otros lados si es menos y se lo dejan de todos modos hoy aquí le queda más fácil como cuando viene a grabar y lo saca y paga viajes porque la radio la lleva en la moto peligroso no me quedo soledad hasta con sombrillita pues si en el aire casi y de la noche va para abajo de pizza y de pupusa comiendo papitas como no sirve ya veo que se destraba la babosada esa que no le sirve ahorita el merodillo es que es un piñón de motores le quebraron mujevala pues para enseñarles vamos a hacer un jueguecillo verdad así medio leve a poner las boladas para el pollo a mojarla ya la taza de servicio y no hay agua ahí que no aquí está el volado y no en los barriles dijo pues y en que lo vamos a hacer pues así nomás metía y no tengo que así nomás pues ahí hay agua dijo usted en los barriles yo pensé que en los barriles lo íbamos a hacer le dije yo por eso mora o algo así pero tiene que mojarse no hay agua ahí pues y entonces el arreglo de horchata de la vez pasada ahí está el mejor horchata de cuando fuimos a hacer el sanguich no tiene ahí si hago ahí nada si no mirámoslo todos ¿quieres que estaba tomando estela? a Beto no le baja una bolada se siente el mismo saborcillo lo que es la ¿ya has tomado otra? le han hecho bonito o vayan a mojarla o traiganse más bien ahí no está la cubeta roja pues a través de con no, esperale caral es que los tuyos no muere yo para que vos y esperarte al portón y que el tranca la van a traer honestamente aquí se va a un lado porque no fue el hielo vaya venganse les voy a explicar ahorita a ustedes todo lo que hemos hecho va vaya miren la cosa va a ser así se los voy a explicar los bichos ya se los saben se los voy a explicar bien a ustedes porque si cuando no lo hagan cabal guacho no tiene algún otro trapo extra pues va vaya mirenme háganme para acá a Sandrita le voy a llamar a Chepita a Sandrita le voy a decir oh callito vaya miren háganme para acá pero de frente de frente para andalar a Irlanda no de frente para andalar a Irlanda école así y estoy un poquito más para acá creo yo para acá para acá ustedes van a estar amarrados de los ojos verdad no entonces la cosa va a ser así mirenme que ustedes tienen que estar tirando aquí si me entienden la banda va a estar mojada flego como estar amarrada entonces ustedes van a poder agachar y levantar agachar y levantar guacho dijo no voy a caminar para los lados ni para atrás no puesta y por lo menos usted háganme un poquito más por allá usted está aquí usted puede tirar aquí y puede tirar para allá igual usted puede tirar para acá y regresar para acá no ahorita es que ahorita solo un medio cuando estén amarrados nosotros la vamos a acomodar bien entonces Juanchón va a traer uno extra ¿por qué? porque puede haber alguien que se va a quedar agachado y no se va a mover para ningún lado entonces va lo mismo va a pasar con otros los bichos si aquel talega porque yo me vale si aquel talega no se quiere levantar ustedes van a estar afuera ya viendo va que te levanté usted le dice que te levanté ¿por qué se va a hacer? porque si no se levantan no le van a pegar no tiene que ir uno cada uno no 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 usted va a estar así mire usted va a estar amarrada con la banda esta y va a estar así y solo se levanta y solo se levanta flego y que flego y es así y es así a esta altura no es así para abajo ni así solo así para allá o para acá para allá o para acá no por eso ahí lo procuran agarrar bien y va Dios al pollo yo le voy a pegar a la Natalia o la Sandra Natalia por eso le voy a pegar tal vez a usted la suena yo le puedo pegar uno tiene que tirar una de las casas cada uno no por eso usted mire si usted quiere si usted quiere levantarse y tirar para allá y que para acá y que si usted quiere que quede separada quede separada pero tiene que estar bajando subiendo bajando subiendo sube y baja va hay alguna dudilla no no yo creo que va a quedar mismo mojado de la llega y va a hablar de acá mira con pantalón de lona que tengo no le escurra para que quede más pesadito cuidadito con mi centro yo le voy a poner ese bolado por ahí y no le va a mojar el va ay dios no mira que le pueden mochar los mensajes que anda ahí de mira y no no más le caiga la notificación y va va quiero ver quiero ver la 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 aquella sanguinidad que mantiene pero y así lo haría agarrándose otra así ve yo si lo voy a agarrar así ve así ve en el dedo en medio como las águilas como las águilas sus alas levantan pero mire no le va a dar así es así ve así ve recto ay cuando empiecen se empiecen a caer tienen que hacer la greta encha picha tubo llega como me así me así mire 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 voy a estar jodd y y la van a salir los mocos y andoré amarré pues natalia natalia que estás viendo que estás viendo amarrada queriendo amarrar no hay quien me está viendo puñar el orejo ¿no? ¿se acaso me trapo? cachado le meto en un solo en el caso ahí está ya lo mojó jajaja jajaja tubo ay perdí jajaja 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 vamos a seguir en el próximo video